Hola mi gente, pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios. Aquí les traigo una nueva recetita, voy a preparar unos chilaquiles verdes, pues a mi estilo, ¿verdad? Ok, pues aquí tengo las tortillas, que las vamos a partir en pedazos y las vamos a poner a freír. También tengo tomatillos verdes, nueve tomatillos verdes, un puñito de cilantro, dos chilitos verdes, verdes, un puñito de cominos y un pedacito de cebolla, dos dientitos de ajo. Y aquí tengo cebolla también, que esta pues la vamos a partir en pedacitos, ¿verdad? Para echarle los chilaquiles. Vamos a necesitar una cucharada de pollo en polvo y también pues quesito, la crema, sal y pues aceite, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar cómo es que yo cueso los tomatillos primero. Bueno, pues aquí tengo la cazuela, yo lo primero que voy a hacer es poner a cocer los chiles, ya que se hayan cocido un poquito los chiles, le vamos a agregar los tomatillos. Ok, como los chiles ya se cocieron un poquito, ahora vamos a agregar los tomatillos. Una cosa que yo les digo, que yo no dejo que se desfaraten bien desfaratado, nomás en cuanto hiervan por unos cinco minutitos y los volteamos y luego les apagamos y ya están listos para que no nos salga amarga la salsa. Y pues ya después los vamos a sacar y ponerlos a que estén bien fríos para poderlos licuar. Les enseño que miren, yo ya les voy a apagar los tomatillos. Ya se ven como un poquito cosidito. Lo que yo voy a hacer es que los voy a voltear por el otro lado. De todos los sabores, lo que yo voy a hacer es dejarlos por ahí por unos cinco minutos ya sin lumbre. Nada más así, para luego sacarlos. Es ok, como ya pasaron ya los cinco minutos, ya miren ya los tomatillos ya estén. Ahora sí ya los vamos a sacar para que se vayan enfriando. Mientras doramos todas las tortillas, ¿verdad? Para cuando ya los muelamos, pues estén bien fríos. Y así vamos a ir sacándolos todos. Tenemos los tomatillos. Ahora les enseño como vamos a partir las tortillas. Ya esto depende, ¿verdad? Si usted va a hacer más, pues puede agregarle más. Más tomatillos o más tortillas. Ya esto es ya depende. Y así vamos a partir las tortillas. Pues ok, como ya terminé de partir los chilaquiles, ya puse la cazuela con el aceite a calentar. Esperemos a que esté caliente para poderlos dorar. Como ya se calentó el aceite, ahora sí ya vamos a empezar a dorar los chilaquiles. Cuando empiezo a hacer burbujitas es porque ya está el aceite caliente, ¿verdad? Y así vamos a ir dorándolos todos. Y seguimos dorándolos las tortillas para los chilaquiles. Mientras estamos dorándolos las tortillas, pues también vamos a ir dorando la cebolla para nuestros chilaquiles. Un pedacito chiquito, ¿verdad? Ya esto es al gusto. Pues ok, así ya quedan mis cebollas listas para los chilaquiles. Pues ok, ya terminé de dorar las tortillas. Y pues ya los tomatillos verdes ya están listos, ya están fríos para llevarlos a licuar. Y una cosa más que yo no les había dicho, que yo también le he hecho chile para enrellenar o chile poblano. Aquí ya lo tengo ya bien, pues, quitado la semilla y todo, ¿verdad? Esto le da un buen sabor. Entonces yo voy a poner a calentar la cazuela para poner a freír el ajo y la cebolla. Porque me gusta echárselo, que esté frito, para moler la salsa. Aquí tengo ya la cazuela, ya está calientita. Vamos a poner a freír la cebollita. Y los dos bienvenidos de ajo. Pues ok, ya se frío el ajo y la cebolla. Vamos a agregarlo al vaso de la licuadora. Ok, aquí ya tengo todo agregado dentro de la licuadora. Miren. Y pues también le voy a echar la cucharadita del caldo de pollo. Y pues le vamos a agregar agua y lo vamos a llevar a licuar. Pues ok, ya se terminó de moler el tomate. Ahora pues vamos a agregarlo a la misma cazuela donde yo puse a freír el ajo y la cebolla con la misma aceitito. Y pues yo le volví a prender, ¿verdad? Para que se caliente y echarle unos pedacitos de cebolla. Ahora pues vamos a agregar el tomate. Y pues lo dejamos que hierva por un ratito. Y pues ok, ya hirvió por un buen rato. Ahora sí ya voy a agregarle las tortillas. Y pues ok, ya se están quedando ya mis chilaquiles. Pues ya estuvieron mis chilaquiles. Miren así quedan. Súper ricos. Y pues a mi estilo, ¿verdad? Vamos a servir para prepararlos. Pues aquí ya me estoy sirviendo. Así es que me como. Vamos a prepararlos. Pues ahora sí preparamos nuestros chilaquiles. Si a usted le gusta con repollo, le puede agregar repollo también. A mí yo los chilaquiles verdes, la verdad yo así me los como. Nada más con cecita, cremita y cebollita. Todo es al gusto, ¿verdad? De cada quien. Miren, así. Pues a comer estos ricos chilaquiles. Espero les guste la recetita mi gente. Y pues nos vemos al próximo video. Primeramente Dios, Dios los bendiga.